hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal meses mango y a otro segmento más de nuestros días miércoles de tips o tip wednesdays esta semana les traigo dos aromatizantes caseros últimamente los he estado viendo en tiktok en facebook en instagram por todos lados y he visto estos dos aromatizantes que realmente son facilísimos de hacer así que me atreví a hacerlos y vamos a estar platicando qué tal me parecieron si se los recomiendo o no y también vamos a estar aprendiendo a hacerlos para que aromaticen sus casas de manera económica y realmente que es facilísima de hacer así que vamos a aprender a hacer estos como les dije estos dos aromatizantes uno es de suavizante de ropa y el otro es de frutas es de naranja así que vamos a aprender a hacerlo y si eres nuevo o nueva por el canal te doy la bienvenida te invito a que te suscribas que actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo ya sea si quieres ver los vídeos de los consejos de los miércoles o quieres platicar los días miércoles o si quieres aprender de recetas deliciosas que los tenemos los días domingos así que vámonos a aprender a hacer estos aromatizantes caseros y después vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo nos parecieron y para el primer aromatizante vamos a necesitar un atomizador este lo puedes encontrar en cualquier bazar económico o en la tienda del dólar y también vamos a ocupar suavizante de ropa el de tu preferencia está bien y también vamos a ocupar una taza de agua y dos cucharadas de bicarbonato de sodio vamos a poner las dos cucharadas de bicarbonato de sodio en el frasquito del atomizador y le voy a agregar el agua eso sí el agua tiene que estar caliente así que la metí en el microondas por un minuto y después se le agregue al frasco lo vamos a tapar y lo vamos a mezclar para que el bicarbonato de sodio se deshaga y le agregamos media taza de suavizante de ropa el de tu preferencia está bien lo vamos a menear para que todo se integre bien y está listo si ves es facilísimo de hacer mi opinión de este sí me gustó lo único que tienen que conseguirse un atomizador que rocíe más finito que el rocío sea finito porque a veces con este salieron gotitas y yo vi que cuando se secó se cayó en el piso entonces cuando se secó quedaron las manchitas entonces lo puedes ocupar pero después tienes que trapear este me gustó para aromatizar ya sea tu cuarto donde guardas todos tus ropas tus colchas tus toallas tal vez tu cuarto si quieres que huela limpio este aromatizante es muy bueno me me gustó la verdad como les dije lo único es que el atomizador si se lo cambiaría porque si si salen gotas grandes sí siento que quedan como los las gotitas en el suelo así que eso es quizás lo único que no me gustó así que quizás del 1 al 10 yo le doy un 7 8 a este aromatizante por eso que si si no tienes cuidado no compras un atomizador que rocíe así bien finito entonces sí siento que te mancha el piso entonces sólo por eso le daría un 7 u 8 pero la verdad que me gustó bastante es económico realmente que quien no tiene suavizante de ropa en la casa y si no tienes pues puedes comprar en la tienda en el supermercado lo puedes hallar en cualquier lugar así que este es una buena opción para tenerlo en la casa cuando se nos acaba nuestro aromatizante si es que tenemos o si es que ocupamos esta es una buena opción para nosotros el segundo aromatizante está hecho a base de naranja vamos a necesitar una naranja cortada en rodajas unas cuantas ramitas de canela y también vamos a necesitar clavos de olor en una olla vamos a poner suficiente agua y vamos a agregar la canela y la naranja la verdad que puedes ocupar cualquier tipo de fruta si quieres puedes ocupar naranja limón toronja cualquier tipo de fruta queda excelente y también vamos a poner clavos lo vamos a revolver y lo vamos a dejar hirviendo por unos 20 a 30 minutos hasta que la naranja saque todo su aroma y ahora lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a dejar enfriar y luego lo vertimos en el frasco y este ambientador casero está listo y el segundo aromatizante es este de naranja con canela y clavos realmente que este es mi favorito no se imaginan lo delicioso que huele la casa huele tan tan deliciosa me encantó realmente que es fácil de hacer y es económico porque realmente las naranjas no valen mucho las rajitas de canela tampoco y los clavos tampoco así que es bastante económico no se imaginan lo rico que huele la casa con este aromatizante me encantó realmente que este estoy sorprendida quizás del 1 al 10 yo le doy un 11 porque queda riquísimo huele la casa tan natural me encanta porque está libre de químicos no tiene nada de químicos si quieres ambientar tus muebles tu cuarto lo que sea este aromatizador está de 10 así que este sí lo recomiendo me encanta deberías de tenerlo en tu casa realmente que es más económico hacerlo que ya comprar una candela aromatizante o un aromatizante de esos que ya venden en el super que trae a veces químicos y todo así que este realmente lo recomiendo así que ya saben ahí tenemos los dos aromatizantes caseros realmente que son una buena opción para tenerlos ahí en la casa y ambientar nuestra casa cambiar de olores y que la casa siempre huela delicioso si te ha gustado este video te invito a que le des un like que dejes tu comentario aquí abajito que otros tips te gustaría ver que otras cositas quisieras que platicáramos por acá los días miércoles y si eres nuevo o nueva en el canal te invito a que te suscribas no olvides seguirme en instagram también así que nos vemos el próximo miércoles con una nueva sección de consejos de tips o cualquier cosita que queramos platicar como les dije déjenme aquí abajito en los comentarios que más les gustaría ver los días miércoles les mando un besote y nos vemos el próximo miércoles bye bye